Y que tal gente de Youtube, estamos aquí con el tuneo del coche mas feo del mundo El FB Cluf, tiene nombre de Cluf o no se que pedo Bueno parece un coche, no se hermano, parece un coche raro Es un compacto, la neta, parece un Ishi Me da mucha risa el coche la neta Y pues bueno, este es el ultimo coche que vamos a tunear de la serie Porque a ver, deja ver los tuneos que quedan Porque no manches, quedan estos dos Fórmula 1 El Taigon ya lo tuneamos, el coquete de 10 también Vale, quedarían 1, 2 Y en San Andreas Este ya lo tuneamos, este lo estamos tuneando, este ya lo tuneamos Quedaría 1, 2 Esta se parece mucho a la, no se hermano, se parece mucho a una que ya ha tenido Pero bueno, igual la vamos a tunear Quedarían 4 en total tuneos que faltan Pero eso lo voy a traer en próximos videos Porque la neta yo creo que ya he tuneado muchos coches Y estoy subiendo 3 videos diarios, así que Madre mía Vale pues vamos a tunear ese gran coche Bueno esto de gran no tiene nada Pero bueno Vamos a tunearlo de igual manera porque hay que tunearlo Hay que tunearlo y nada más Vale vamos a los Santos Custom No lo he marcado pero de igual manera lo vamos a marcar Porque no me lo, no me sé donde es la dirección ¿Sabes? Así que bueno Vale Vamos Genial, genial Ahora vamos por acá Como si no me subiera, como si no me supiera el camino ¿Sabes? Vale Aquí está el coche, la neta un coche raro Vale vamos a tunearlo Se desliza mucho eh Al derrapar O sea como para los lados Y no me gusta eso Es porque compacto, no sé Vender 700 mil Oh la verga Vale carrocería Uff A ver Paneles frontales Compega Que asco hermano Que asco de coche ¿No? No, no, no Eh Para choques Eh Sin para choques De serie cromado Ligero Pied de competición A la verga Le voy a poner Este De serie Cromado Ya está Para choques Traseros Le voy a poner También de serie cromado Porque la neta Si se ve bien chido De serie cromado No sé Motor nivel 2 Escape Escape tuneado Cromado también Vale Guardabarros Cubierta completa Ya está Cubierta de faros Esto no Para que alumbre la nochecita Y diga Madre mía Capó What the fuck Quitar capó De carbono Hermano Quitar capó O sea What the fuck Mi risa Lucha de chenon Diseño neón Delante atrás y adelante Después se lo vemos Aunque nunca se lo veo Creo Vale Cubierta Lo más esperado En el mundo entero La cubierta del coche A ver Rayas retro Llamas Bitonales What the fuck J.C.L. retro Con pegatinas Un poquito feo Eso sí Los Santos customs De carreras De carreras Douché Bigness A la verga Relapse Uy este No sé Paneles militares Camuflaje militar Club de la guerra Chatarra Viejo Pero fiable Qué pedo Con el nombre Veterano del desagüe Hermano Pero qué Qué pedo Ya le vamos a poner Este Este Paneles militares Ya está Matrícula Le vamos a poner La negra Esto Creo que le vamos a poner Este ¿No? Uno negrito Así guapo Así Grafito Grafito Le vamos a poner Ya está Vale De color secundario Le vamos a poner El color No sé Techo ¿Qué es eso Hermano? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Con esto Con esto Voy a salir de fiesta Hermano O sea Literal O sea Lástima que no lo puedo comprar Pero qué es esto O sea Esto para las carreras Va a perjudicar Mucho O sea Para los carcursos Neumáticos de competición Pero por qué Llego los neumáticos De arriba We Esos neumáticos Ni caben en este coche Son más grandes Que mi brazo Bueno Le voy a poner Puesta equipaje Ventanas con rejilla A ver Esto es acá atrás ¿No? Sí, sí Le vamos a poner Ventanas con rejilla Porque yo Ni cagando Le voy a poner Esa verga Alerón Drift A ver Hermano Pero qué Qué pedo Con los No sé Qué pedo Se les pasa A los señores De Rockstar Cuando crean Estos coches De verdad O sea Se les debe pasar Una cosa muy mala Por la cabeza Y la verdad Yo no quiero saber Cuáles son esas A ver Láminas Y cubiertas de carbón Le ponemos esta Tiene muchos Estas así que bueno Suspensión Se le va a darle a las Ruedas Callejera Ya está Transmisión deportiva Como siempre Turbo no puedo Ruedas Le vamos a poner Deep Flake Inversas Una chida A ver Esta Synthetic Z Con vacas Listo Y el color Se lo vamos a dejar Igualito Como esta Vale Fucaro blanco Mejora de neumático Modelo neumático De crew Ventanillas Ahumado oscuro Ya estaría gente Es el tuneo O sea El tuneo Más fácil Que tu hermano La mentira Vale A ver Está lloviendo Pero A ver Vamos a hacer la miniatura Acá A ver Que pedo Con la miniatura Vale O sea El coche Guapo 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 Vale pues Hermano El coche Corre lo suyo Cuando está tuneado Eh Además de color negro Con estas cosas Como tornillos No sé que tiene ahí Está bien guapo Nos vamos a tirar Para la miniatura Nos vamos a tirar Uno Dos Tres Oh Hermano What the fuck What the fuck Salí volando Bueno vamos a ir a buscar el coche Porque ya estoy haciendo mamadas Hermano Ya estoy haciendo mamadas Al menos ya tenemos miniatura Para el video Tirándonos del coche ahí Diciendo A la japa Vale Vamos a buscar el coche Vamos a buscar el coche Uy se desarmó eso Lo siento Ya no van a poder comprar la casa Vale ¿A dónde quedó el coche? Acá está Aquí está el coche Hermano Ni frena esta verga Vale Agarramos el coche Y nos vamos hasta la próxima Vale Pensé que me estaba descargando el mando Pero no Uy se me fue la puerta Pero una vez entremos al carajo Y ya vamos a tenerlo Así que no se preocupa Vale vamos Ahí está Vale Ahí está Vamos al garaje A guardar el coche Y bueno Para terminar también este video Wey Ahí está Hermano No sube esta verga Ahí está Hermano Si tiene buena velocidad este coche Me gustó Me gustó Vale Ahí está Listo Listo Bueno gente Vamos a sacar la miniatura Estoy muy cansado Y he grabado muchos videos Y bueno Vamos a ver qué pedo A ver qué pedo con este coche Y bueno Uy ya tenemos varios coches toñaditos A ver Vamos a contarlos Tenemos el Inver 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 Coquete de 10 Este coche me quedó guapísimo También tenemos el Lampada Titigón Guapísimo también el coche Uy este Este es el que más me encantó Con el amarillo Este es el que más me encantó Con el amarillo El Maid 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 Batsu Penumbra PFF Y esta que es la A ver, me invitaron a una carrera acrobática Fue uno deportivo con pato moto Me gustaría jugarla Pero estoy grabando un video Vale Camila XL, esta es la camioneta Familiar y bueno, este coche Madre mía, o sea, este coche Me encantó el tuneo, me encantó el tuneo Este coche, madre mía Vale, espero que el video les haya gustado, si fue así por favor Déjenme un pico like, suscríbanse a este canal Si quieres un nuevo subido constantemente Y bueno gente, una noticia que les quería dar Es que voy a monetizar mis videos O sea, voy a empezar a monetizarlos Aunque ustedes ya verán Mis videos monetizados con anuncios Y todo eso, ya que he llegado a las 4 mil Horas de reproducción, no me gusta decir esto En videos Porque obviamente Youtube no sé si lo va a Prohibir o algo Incluso me pueden meter un hashtag si digo estas cosas Pero bueno, estoy Monetizando para que ustedes ya sepan Voy a, al fin Después de mucho tiempo, o sea He esperado toda mi vida Con monetizar mi canal Y bueno, espero que el video les haya gustado Si fue así por favor Déjenme un pico like Suscríbanse a este canal si son nuevos Y pues ya saben gente Dejen sus likes Comenten y comenten y comenten Todo lo que quieran Gente Así que bueno pues Vamos a Despedir el video Gente Suscríbanse a mi canal secundario Gente que mi canal Estará en la descripción del video Vale para que se vayan a suscribir En este canal voy a subir más videos de GTA Y bueno gente Nos vemos hasta la próxima Yo soy Junior Games Y me despido Adiós Adiós